Estas personas están relacionadas, prima facie, en cuanto a la autoría del homicidio de quien en vida se llamase Hugo Jofre. Recordamos que esta persona, me refiero a Jofre, el día martes 3 del corriente, aproximadamente a las 0 horas, fue partícipe de un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Santos Ortiz, a metros de la calle Santa Fe, oportunidad en la cual este hombre iba en un automóvil y enviste con el Volkswagen Up, un peatón que en ese momento cruzaba por la avenida Santos Ortiz, que fue identificado como Oscar Paredes, de 20 años de edad, quien posteriormente, a las pocas horas, deprodució el accidente de falles. El primero de ellos fue detenido en medio de cuatro allanamientos, tres de ellos se llevaron a cabo en la zona oeste de nuestra ciudad capital, mientras que un cuarto, en lo que es para nosotros jurisdicción de la comisaría seccional segunda, vale decir, en la zona noreste de nuestra ciudad capital. En cuanto al tercero, se aprendió a una persona de apellido Cortés, de 21 años de edad, en un control policial, realizado a la altura aproximadamente del kilómetro 862 de la autopista de las Serranías Puntanas. Y en cuanto a la cuarta persona detenida, de apellido Domínguez, de 28 años de edad, se nos informó por parte del personal que investiga esta causa, personal policial, que se habría presentado en el Poder Judicial acompañado por un abogado. A partir de allí se lo notificó de la detención, o que mejor dicho, sobre él pesaba una orden de detención, y se lo trasladó a una dependencia policial.